El escenario político de las próximas elecciones, yo no diría que la palabra es interesante, es un escenario único, porque las bases de los principales partidos opositores están desmoralizadas en este país y me han acusado de venderme al oficialismo por decir lo que me parece obvio, yo puedo estar equivocado, soy un ser humano, pero en todo caso el error quedará en evidencia en las elecciones del 19 de mayo. No me pidan a mí que hable de la posibilidad de que el oficialismo quede derrotado cuando estoy viendo que las dos personas que tienen la posibilidad de hacer que eso se convierta en algo probable, Leonel Fernández y Danilo Medina han permitido que sus respectivos egos tomen la delantera. O sea, yo voy a ser ahora más papista que el papa. Si Leonel Fernández y Danilo Medina no llegaron a acuerdo entre ellos para propiciar algo monolítico de cara a la primera vuelta, yo no voy aquí a salir ahora frente a esa cámara, esa cámara, esa costosa cámara, que gracias al trabajo en equipo, vaya, esa Lumix CH6. Yo no voy a decir ahora, no, el oficialismo tiene problemas porque el candidato Abel Martínez, mira el repunte, el candidato Leonel, miren cómo, nada de eso señores. Pero lo que estoy planteando, lo interesante del caso es que las propias bases del PLD, las bases de la fuerza del pueblo que es lo mismo, saben que es así y están desmoralizadas. Hago este preámbulo, adivine por qué lo hago, adivine por qué. Señores, el escenario político dominicano amanece y se ha filtrado con algo que si usted se lo pregunta a cualquier dirigente del PLD, dirá que no. Pero los del Comité Central, mirándose el Comité Político e incluye ahí, por ejemplo, a un hombre como Francisco Javier García, lo saben. El acuerdo tácito entre Danilo Medina y Luis Abinader. Y aquí la palabra tácito, entre comillas, es interesante. No resulta ser una palabra rebuscada. Ese acuerdo tiene que ver con el apoyo a una reforma constitucional. Con miras no sé a qué tema. Y aquí voy a plantear una especie como de bifurcación de lo que he dicho en el pasado. He dicho, si Luis Abinader saca una matrícula en el Congreso Nacional por encima del 70%, viene una reforma constitucional para él reelegirse. Pero ahora cambia un poco eso. La reforma viene o vendría para dejar a Luis Abinader habilitado como un mecanismo de protección fuera del poder para que, entre otras cosas, en el momento que él lo decida, pueda volver. Luis Abinader, en efecto, conserva su cuota de poder en el PRM, siendo una persona que se vaya con el germen o la esperanza en sus manos de volver. No como el elemento que está estigmatizado, como que nunca puede aspirar otra vez a la presidencia. Pero para que eso sea posible, para que él se vaya con esa aura presidenciable, tiene que darse una reforma constitucional. Y en el PLD le darían el apoyo, bajo el interés de habilitar a la única persona que tras fracasar Gonzalo Castillo y tras fracasar estrepitosamente Abel Martínez, entienden ellos que es la única posibilidad de darle puerta a la probabilidad de que ellos vuelvan al palacio. Y esa persona es Danilo Medina. Esto no lo estoy diciendo yo. Tampoco es un rumor que ha salido por ahí. Alguien lo filtró. Yo no sé si alguien en el entorno de Danilo Medina. Y así como las primicias de otros temas que se dan por ahí, yo comparto con ustedes, que esa es la comidilla, como se dice. Ese es el debate del juego de poder a este segundo. Ese acuerdo tácito en donde incluso diputados del PLD votarían a favor de esa reforma constitucional. Y lo que viene ahora, lo que voy a decir ahora, no lo creo. O sea, yo no lo creo. Ahora, lo voy a citar porque también está corriendo y es sumamente interesante. Oigan esto, repito, esto que voy a decir ahora, yo no lo creo. Pero usted escúchelo y juzgue conveniente qué tan creíble ha de ser, qué tan potable, qué tan veraz. Pero antes de, le voy a pedir por favor que se siente. Se está planteando que esa cadena de figuras, dirigentes, perfiles políticos, tanto del PLD y en menor medida del partido de Leonel que se están yendo, ¿no? O sobre todo los que se van, ya sea a justicia social o al gobierno. Y estoy hablando aquí básicamente de los congresistas, de los que se han ido, dice que fue Danilo quien los mandó a irse para votar ellos en el congreso a favor de esa reforma constitucional, pero ya como perremeístas, cuando en verdad están cumpliendo un designio del propio Danilo Medina. Eso no lo digo yo, eso se está planteando también en el PLD. Y yo lo comparto con ustedes. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que eso sea cierto? Yo no lo creo. Me parece muy complejo y a ese tipo de cosas me gusta aplicarle la navaja de Ocan. Y me decanto por lo más sencillo, por lo más simple, porque la verdad radica ahí, en lo simple, en lo que no es complicado. Pero bueno, entonces, vuelvo al punto de partida. Sí, yo puedo comprender un acuerdo tácito entre Luis Abinader y Danilo Medina por el simple hecho de que ambos ganan. Uno gana ser candidato en el 2028 y el otro gana irse del poder con la posibilidad de volver cuando él lo decida. No existe mejor mecanismo de protección que ese de cara a lo que le pudiese venir encima, porque tenemos que recordar que hay gente deseosa de que Luis Abinader abandone el poder. Gente que entiende que el tema aquel de la justicia independiente no es más que una ficción de la cual se capitalizó el propio Luis Abinader. Algo que resulta complicado porque cuando vemos a Luis que exterioriza como su principal logro la ética y la lucha contra la corrupción, tenemos que convenir también en que en efecto mucha de la gente que cayó, caramba, Luis Abinader no quería eso. Luis Abinader no lo quería. Y esa gente hoy día se reúne con el presidente, despacha con él y le dicen, mira, digo, yo no sé cómo le dicen ahora, si le dicen Luis o le dicen presidente, no lo sé. Pero algunos exfuncionarios de alto nivel todavía despachan con Luis Abinader como si estuviesen en el ejercicio de sus funciones. Así de simple, señores. Así están las cosas actualmente. La primera parte, yo la creo. Sí creo en la posibilidad o más bien en que es probable, muy probable, un acuerdo tácito entre Danilo y Luis Abinader. Porque reitero, ambos ganan. Ahora, lo que yo no creo es lo otro, de que supuestamente el propio Danilo Medina está mandando gente a que renuncie del PLD y que se le vaya al PRM, refiero a diputados, senadores, qué sé yo, para votar siendo PRMistas por una reforma constitucional. Eso entiendo que no es necesario. Ahora, hay algo más que se desprende de tener a un Danilo Medina como candidato presidencial en el 2028, más allá de aceptar que Abel Martínez lo vendieron. Hay algo más allá de eso y eso lo voy a revelar este fin de semana. Mientras tanto, gracias por mantenerte hasta el final de este comentario. Recuerda suscribirte, activar la campanita, comentar, darle like, y compartir esta reflexión de poder en tus redes sociales. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361